La información que tengo es que el pase de Sebastián Driuzzi se va a cerrar la semana que viene y que Driuzzi va a estar viajando lunes, martes, miércoles a más tardar a Rusia. Perfecto, ya está. Así que como para despejar alguna duda que hubo y obviamente... Dale el largo, dale el largo. Por fin, ¿eh? Mientras Pinzón traga y sigue comiendo. Pero es una realidad. Vos no sabés lo que son estas medias lunes. Es una realidad, digamos. Yo creo que no le presté la atención porque acaba de asegurar que el pase de Driuzzi sea... Claro, mientras Pinzón mastica, yo le cuento a la gente de River que, bueno, a diferencia de Pavón, Claudito podrá corregir la información, el pase de Driuzzi sí se hace al Zenit. ¿La cláusula le deja a River cuántos millones? 15 millones de euros. ¿Y eso va a ser importante respecto de quienes puedan llegar a venir? Yo no sé si tanto eso. Sí, obviamente, por una cuestión financiera del club. Y saber que ha gastado bastante también hasta acá. Porque si trajo Enzo Pérez por más de 3 millones. Espinola también, alrededor de 3 millones. Lux vino por el contrato. Pero bueno, obviamente, Escoco también hay que pagarlo. Parece que para estar tranquilo económicamente viene muy bien. Al margen de eso, yo creo que lo de la Cruz y lo de Banjioni, como decíamos, no depende de que River tenga o no tenga dinero. Porque al margen de que lo tiene, es una cuestión de que ellos se libere, no puedan venir acá y pagarles un contrato o un préstamo. ¿Sabés que estoy sorprendida con algo, Raji? Dígame, Rubín. Por supuesto se sabe el amor que el hincha River tiene por Banjioni. Sí. Pero quedé sorprendida porque todos los hinchas River que me cruzan me preguntan si va a volver. Es el nombre, es el nombre. Sí, pero me parece que hay un amor por él que es mayor. A mí me parece que Banjioni se ganó ese amor, obviamente con el equipo multicampeón, porque la defensa, Mercado, Maidana, Funes Mori y Banjioni casi que salía de memoria siempre. De hecho el otro día Mercado en la despedida de Cavenay también fue muy ovacionado. Funes Mori no pudo venir. Pero me parece que se lo ha ganado en ese equipo multicampeón y también con Superclásicos, con Boca en Copa. En lo que Banjioni dejó todo y también lo jugaba límite. Un marcador de punta, estoy pensando en marcadores de punta que fueron ídolos en sus clubes y no tenés un millón. No, fue importante muchos momentos clave. Marzolini y Boca. Me acuerdo de... Te tenés que preguntar a él. Sí, el centro alario en la final también fue de Banjioni una jugada muy buena. Tuvo momentos muy importantes que creo que lo hicieron... La jugada en un clásico, no me acuerdo en qué copa, que hace un gol Pisculici. ¿No es la jugada de él que le pega al arco? Sí, viene el gol de Piscu atajado a Orión. Me parece que Banjioni. Claro, el 2014, ¿no fue? Sí. La de la Copa Sudamericana, el... No es... Creo que no es... Si no me equivoco, tengo una jugada que creo que le pega al arco mal. Claro. Y como viene le da Pisculici, ¿no? Una cosa así. No sé si le pega al arco, ¿eh? Parece que tuvo intención. Bueno, no importa. Pero bueno, momentos muy importantes. Ahora, ¿él no se quiere quedar en Europa? Digo, Banjioni, ¿no tiene oferta? Porque habitualmente aquí esos jugadores, sobre todo en Mila, en equipos grandes, los terminan cediendo. Pero él... Sí, dentro de Europa. A mí me parece, por lo que hablo con gente que está muy cerca de él, él tiene la intención de volver. Y supongo que eso también, como decía Lu, le genera estar cerca de la selección. Y cerca de San Paoli y tener una idea, por lo menos un deseo de poder estar. Y saber que vas a jugar. Y saber que vas a jugar. Y saber que vas a tener continuidad. Bueno, claro. Más allá de tener a Milton Casco, tenés a Olivera, si bien viene corriendo de atrás, yo creo que vendría para sumar, para competir. A ver si es acá. Póngalo. No me acuerdo. A la cual hacen referencia. Este es Banjioni, ¿no? Yo creo. Sí, sí. ¿A dónde le quiso... No, pase. Le pegó al arco, le pegó como yo. Pero le... Analicemos. Pero hizo... El pase previo lo hizo él. Y yo te digo, te digo otra cosa. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? En cara. También mi sensación, a ver si comparte. Igual rebota en un jugador. Mi sensación es que en River, además de que él fue feliz y ganó todo, por el fútbol que le gusta a Gallardo, él se siente muy a gusto. Digamos, es un jugador que por sus características... Claro, puede subir, puede atacar, tiene la libertad para hacerlo. En cambio, no sé, en otros equipos europeos, depende cuál, pero seguramente el compromiso con la marca sea mayor. La verdad que... Igual, Margeny, marca, marca muy bien, Margeny. Yo lo que me pregunto es si llega a venir. Y si no... Yo decía que para Gallardo no era prioridad. Porque la verdad que Casco y Moreira están en muy buen nivel. Eso lo iba a decir, Razi. La verdad que la rompieron los dos. Eso lo iba a decir. El asunto es que siempre hay que tener... Lo que pasa es que digo, ¿puede venir y bancarse el banco? Y se lo va a tener que bancar. Porque hoy, para mí, si viene... ¿Pasa eso? Pero él tiene que cerrar con Milan. Él tiene que rescindir de Milan, no rescindió todavía con Milan. Le quedan un par de años de contrato y están de pretemporada, sí. Sí, por eso la verdad que... Bueno, entonces... Lo importante de lo de Driuzzi. Lo de Driuzzi. Sí, lo de Driuzzi es el título. Que ya todo indica, Driuzzi se va al ser interrusia la próxima semana. Sí. Más allá de eso, supongamos que de la cruz es prácticamente un hecho. Falta que... Yo creo que Enzo lo tiene medio... Ya está todo medio cocinado. No depende de River en este caso. No. Depende de que... Del equipo que lo compra. Exactamente. Lo de Banchioni no es prioridad. Si se da, se da. Y si no, no. Ahora, si pensamos que Banchioni no se da, dos puestos que Gallardo le haya dicho, haya hablado con Francesco Lidonofri, digan, a ver muchachos, es acá donde tenemos una falencia. ¿A quién traemos? Quedan dos para la Copa, por ejemplo. Sí. No, yo creo que... Ahí se cierra. Uno era ese de volante, enganche o algo creativo de mitad para adelante, que es Nicolás de la Cruz. Y el otro nosotros apotábamos por un delantero. Se había mencionado al Leguizamón, al Soldano, incluso a San Pedri en algún momento. Evidentemente si se da. A mí después me descartaron que traigan cualquiera de esos nombres ahora en este mercado de pases. No, más pensando en que Mora todavía tiene posoperación hasta el año que viene. Y esperando que su recuperación sea en los tiempos pautados y que sea favorable, porque eso... Lleva tiempo. A mí me gusta que mucho... Puede llevar incluso más de lo que se especula, entonces es muy delicada la situación. Me gusta que Mora siempre recibe muchas visitas del grupo. Qué bueno. Que va Alonso, que va Domingo, que van los amigos, que van... Alonso, no, pero está Alonso. ¿Qué hace Alonso? Alonso se está... ahora todo de vacaciones. Yo creo que si se va a Mina, como parece, que lo decíamos ayer, el tema de Cerro Porteño, Alonso se va a quedar. Se queda, porque libera el cupo de extranjero ecuatoriano. Claro, libera a Mina y puede venir de la Cruz. Y Alonso se queda. Era uno de los dos. De hecho, siempre que estuvo el rumor de que Gallardo había hablado con Alonso para decirle no va más o buscate el club, yo hablando con Alonso siempre me dijo que esa charla no existió. No, por lo menos todavía. Así que creo que si se lo de Mina ya está.